Revista Mariela, en portada te presenta a Shakira en exclusiva, una entrevista con la artista colombiana desde Barcelona, España. Todo sobre la anorexia y bulimia. ¿Por qué se han disparado los casos? En Pasaporte al Mundo revive las aventuras mundialistas de Constanza Baez, Ursula Strenghe y Domenica Zaporiti. Y en la actualidad conocen más del futbolista en Nervalencia, nuestro superman ecuatoriano. Esto y mucho más solo en Revista Mariela, el manual de la mujer actual.